Hace tiempo te ando buscando baby Y por fin en la disco te encontré Para hacerte cositas que te encantan Y yo se que te van a enloquecer Quiero verte bailando sensual mi nena Y automáticamente sientas el placer Yo estoy claro, tú estás clara Mañana quizás nos veamos pero no ha pasado nada Tú me gusta, yo te gusto, yo no quiero más discursos Resolvamos el asunto de una vez y dale Suéltale que pa' que nos vamos al baque Con lujo de detalle nos vamos a ver Módelame, báilame, sedúceme, condúceme Acéptame la invitación y es que... Wow, que por ti yo estoy zapao Y que, que de ti yo estoy tragao Ya, me pusiste descontrol y se viene lo mejor Con un poco de amor Dos veces, tres veces si quieres que te besen Tú sabes mami que por ti yo pago intereses Me gustas, te gusto, yo de eso no discuto Lo noto en tu mirada y eso yo me lo disfruto Para hacerte cositas que te encantan Y yo sé que te van a enloquecer Quiero verte bailando sensual mi nena Y automáticamente sientas el placer Pégate, ven, ven, no digas nada Solo tenerte es lo que quiero Ven ya mi dama, te lo demuestro Estoy dispuesto y hay mucho presupuesto Y dale, si quieres una copa de Martini Prueba de música tan buena que se pega sola, los envidiosos ahora solamente lloran, 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 lucio fuente musical conseja al fabricante, este ritmo se hizo para que la gente aguante, con lujo de detalles sé que estás dispuesta, te gusta mi propuesta, pues vamos a la apuesta, relájate que es rey king, mucho mucho rey king, te gusta lo que canto, pues vamos sin contrato, pasemos un buen rato y que llegue el arrebato, y tranquila ma, que te encantará el contacto, fuente musical, para hacerte cositas que te encantan, y yo sé que te van a enloquecer, quiero verte bailando sensual mi nena, y automáticamente sientas el placer, yeah, 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 es sencillo decirlo, y es sencillo entenderlo, lucio, con al ese al fabricante, el de los ritmos impresionantes, NOSTI, GEEKRA, fuente musical, mi compañia, poniendo a bailar, todas las ladies, y los parceros, Manolo Design, She will do ba-ba-ba, she will do ba-ba-ba, she will do ba-ba-ba